Nuestra provincia es hermosa, la verdad es que nosotros la elegimos para vivir. Soy nacida en la provincia de Buenos Aires y hace 13 años que elegimos la provincia de San Luis para vivir en más contacto con la naturaleza, más tranquilidad. Y comenzamos ahí un emprendimiento a través de la elaboración de dulces caseros, al cual luego añadimos todo lo que es la elaboración de blends, de mezclas. Trabajamos con hierbas, con frutas, con flores, con té por supuesto también. Y buscando resaltar lo que cada lugar tiene también para ofrecernos. Nosotros trabajamos con productores de todo el país, con muchos productores también de la zona. Y tenemos una casa de té, entonces también podemos recibir a todos los turistas que están de paseo. La idea es que se puedan llevar una experiencia en el lugar y también a su casa. La verdad es que como argentinos somos unos privilegiados. Podemos sin salir del país recorrer absolutamente todos los paisajes. San Luis de hecho es una provincia que tiene agua, que tiene Sierra de las Quijadas, que tiene las sierras, que podés ir al filo, que podés estar en el valle. Realmente, sin duda, toda la Argentina y cada una de las provincias tiene una belleza que es única a nivel mundial. Y sin duda que nos visiten, que tenemos muchísimas cosas lindas, muchas cosas ricas. También hay muchos productores, así que los esperamos. En los caminos del té, por supuesto.